Bienvenidos a esta sesión de hipnosis meditativa, diseñada para ampliar las fronteras de tu mente y abrir tu campo perceptivo, aún sin fin de posibilidades que aguardan para ser manifestadas en tu existencia. Al abrir tu mente de esta manera especial, tus sentidos comenzarán a sintonizar con estas posibilidades, permitiéndote vivirlas como experiencias tangibles en tu día a día. Esta meditación introduce técnicas de reprogramación mental respaldadas por estudios neurológicos, en conjunto con algunas enseñanzas del Dr. Joey Dispenza. Es importante que, durante esta experiencia, no estés conduciendo ni manejando maquinaria pesada. Empezaremos esta meditación o hipnosis para dormir con afirmaciones con una técnica poderosa de inducción. Creada intencionadamente para acceder a las profundidades de tu mente subconsciente de manera sutil pero significativa. Esto facilita la sincronización de ambos hemisferios cerebrales. Todo lo que necesitas hacer es relajarte, dejarte envolver por mis palabras y la música. Si mañana, cuando despiertes, sientes que no recuerdas todo lo dicho a nivel consciente, no te preocupes. Tu mente subconsciente habrá captado las señales necesarias. Simplemente, permite que tu cuerpo encuentre una posición cómoda y prepárate para no ser interrumpido. Inicia cerrando los ojos y tomando profundas respiraciones, dándote permiso para soltar cualquier tensión. Conecta con tu respiración. Visualiza como cada inhalación está llena de vida y armonía. Con cada exhalación estás liberando tu mente de cualquier percepción externa que bloquee tu paz. Toma varias respiraciones muy profundas y extensas. Sentirás como tu cuerpo y tu mente se empieza a relajar más y más. Sentirás como tu cuerpo y tu mente se empieza a relajar más y más. Sentirás como tu cuerpo y tu mente se empieza a relajar más y más. Lleva toda tu atención a un punto en tu cuerpo donde sientas una profunda comodidad y relajación. Podría ser en tus brazos, piernas, torso, hombros o en otro lugar. Una vez lo identifiques, visualiza esa sensación de confort multiplicándose exponencialmente. Extendiéndose a cada parte de tu ser, relajando cada músculo y profundizando tu respiración. Sentirás como tu cuerpo y profundiza. Entresar a cada uno de los puestos, fijar que no tenga el тон amor. Entresar a cada uno de los puestos, fijar que no tenga ningún problema o Señor. Lleva toda tu cuerpo y profundiza en el proceso condenable. Ahora, invita a tu mente a visualizar una luz reconfortante que te rodea, eligiendo el color que más te apacigüe. Siente como esta luz te envuelve en un capullo de comodidad y tranquilidad, asegurándote seguridad y protección. Permite que mi voz te acompañe mientras te sumerges en un profundo estado de relajación. Visualízate en un extenso campo abierto, bajo un cielo claro y luminoso, sintiendo la suavidad de la hierba bajo tus pies. Este campo es un lienzo de infinitas posibilidades, donde tus pensamientos, creencias y deseos pueden echar raíces y crecer. En el centro de este campo hay una pequeña esfera de luz radiante que representa tu conciencia. Acércate suavemente y fusiona con ella. Expandiendo tu percepción hacia el vasto horizonte de potenciales que te rodea. A medida que tu conciencia se expande, comienzas a percibir un campo rico en experiencias por descubrir, identificando nuevas oportunidades y posibilidades que antes estaban ocultas. Siente como este campo de potencial se ilumina con cada momento, revelando un mundo lleno de recursos y abundancia diseñados para ti, encontrando en él la respuesta que tanto estabas buscando. Siente como este campo de potencial, Para anclar esta percepción expandida, visualiza la esfera de luz estabilizándose en su inmenso tamaño ampliado, simbolizando tu conciencia permanentemente expandida. Imagina que tu mente subconsciente descarga caminos neurológicos que se alinean con la alegría, la abundancia y la plenitud. Contaré de uno a tres. Al llegar a cinco. Al llegar a cinco te sumergirás en un estado más profundo de calma y serenidad, sintiéndote renovado, positivo y listo para abrazar las oportunidades y la abundancia que tu vida tiene preparadas, mientras descansas en un sueño profundo y reparador, permitiéndole a tu mente subconsciente asimilar como suyas las afirmaciones que escucharás de fondo. Y uno, dos, tres, tu mente y tu cuerpo empiezan a entrar en una profunda calma, cuatro, cinco, Tengo la capacidad de crear mi propia realidad. Acepto y recibo abundancia en mi vida con facilidad. Mi mente está abierta a oportunidades ilimitadas. Elijo la felicidad y la gratitud en mi día a día. Soy un imán para experiencias positivas y enriquecedoras. Confío plenamente en mi capacidad para superar cualquier desafío. Cada día mi confianza en mí mismo se fortalece. Me amo y me respeto profundamente en todos los aspectos. Mi energía atrae circunstancias favorables y personas beneficiosas. Estoy en paz con mi pasado y miro hacia el futuro con esperanza. Tengo el poder de manifestar mis sueños y objetivos. Mis pensamientos y palabras están llenos de positividad y amor. Abrazo el cambio como una puerta hacia nuevas oportunidades. Mi intuición me guía hacia decisiones sabias y beneficiosas. Estoy rodeado de amor, paz y armonía. Acepto con gratitud todo lo bueno que la vida me ofrece. Soy capaz de alcanzar grandes cosas con esfuerzo y dedicación. Cada día estoy más cerca de lograr mis metas. Mi corazón está abierto a dar y recibir amor. La felicidad fluye hacia mí y a través de mí sin esfuerzo. Y radio confianza, claridad y calma. Estoy conectado con la abundancia infinita del universo. Mis acciones crean prosperidad constante. Elijo ver el lado positivo en cada situación. Mi vida está llena de momentos de alegría y satisfacción. Mi vida está llena de momentos de alegría y satisfacción. Me siento agradecido por cada experiencia que la vida me brinda. La fortaleza interior es mi mayor recurso. Vivo el presente con entusiasmo y acepto el futuro con optimismo. Tengo la libertad y el poder de crear el cambio que deseo. Cada respiración me llena de energía y vitalidad. Mis sueños son válidos y se están manifestando ante mí. Soy un creador de paz y armonía en mi entorno. Acepto mi valor y merecimiento sin dudas. La serenidad me acompaña en cada paso que doy. Cada día es una nueva oportunidad para crecer y aprender. Me permito soltar y liberar lo que ya no me sirve. La alegría me sigue en todas mis actividades. Estoy en armonía con el universo y sus ritmos. Mis relaciones están llenas de amor, respeto y comprensión mutua. Veo desafíos como oportunidades para expandir mis horizontes. La creatividad fluye a través de mí con facilidad. Cada acción mía contribuye a mi éxito y felicidad. Estoy seguro de mi capacidad para resolver problemas. Mis pensamientos crean una realidad positiva y próspera. Me siento revitalizado y lleno de energía cada nuevo día. Atraigo situaciones que benefician mi crecimiento personal. Vivo en un estado de gratitud y esto enriquece mi vida. Mi mente subconsciente está alineada con mis deseos conscientes. La vida me apoya en cada paso del camino. Elijo liberarme de miedos y dudas abrazando la confianza plena. Soy digno de amor propio y de la bondad de otros. Mis decisiones están inspiradas por mi visión y mis sueños. Mis decisiones están inspiradas por mi visión y mis sueños. Disfruto de la belleza y la riqueza que me rodean. Tengo el coraje de seguir mi corazón y mis intuiciones. Mi vida está llena de propósito y pasión. Aprecio la singularidad de mi viaje sin compararme con otros. La paz interior es mi estado natural. Celebro cada pequeño éxito en mi camino hacia grandes logros. Mis palabras y pensamientos tienen el poder de transformar mi mundo. Soy resiliente ante las adversidades y aprendo de ellas. Cultivo paciencia y comprendo que todo llega en el momento perfecto. Mi vida se despliega de manera mágica y sorprendente. El universo me suministra abundancia infinita. Elijo enfocarme en lo que puedo controlar y suelto lo que no. La confianza en mí mismo es mi superpoder. Soy un imán para las conexiones positivas y enriquecedoras. Aprecio y celebro mi progreso sin importar el tamaño. Mis sueños me impulsan hacia adelante llenándome de propósito. Me rodeo de vibraciones positivas y personas que me inspiran. Acepto el amor en todas sus formas sabiendo que soy digno de recibirlo. Mi bienestar emocional y físico es una prioridad. Cada día me brinda nuevas oportunidades para ser mi mejor versión. Acepto desafíos como escalones hacia mi crecimiento personal. Mi felicidad es un reflejo de mis pensamientos positivos. La gratitud es la base de mi perspectiva hacia la vida. Me enfoco en el presente viviendo cada momento con plenitud. Mis contribuciones al mundo son únicas y valiosas. Encuentro belleza y alegría en las cosas simples de la vida. Soy un ejemplo de amor, paz y comprensión para los demás. Cada respiración me llena de esperanza y nuevas posibilidades. Mis acciones inspiran a otros a creer en sí mismos. Veo cada obstáculo como un trampolín hacia el éxito. La serenidad me guía en cada decisión. Encuentro soluciones creativas con facilidad y gracia. La luz dentro de mí ilumina mi camino y el de los demás. La luz dentro de mí ilumina mi camino y el de los demás. Sin amor y sin juicio. Mis experiencias me moldean en una versión más fuerte de mí mismo. Soy un canal de paz y bienestar para el mundo. Cada día mi voz interior se vuelve más clara y guía mis pasos. Estoy conectado con la alegría y la serenidad en todo momento. Mi vida es un reflejo de la armonía y el equilibrio. Reconozco y celebro la singularidad de cada ser que me rodea. Mi mente es un jardín fértil donde florecen ideas brillantes. Elijo la calma en medio de la tormenta, encontrando el centro en mi interior. La naturaleza me recuerda la belleza y abundancia del universo. Mi corazón está lleno de compasión por mí mismo y por los demás. La risa y la alegría son pilares en mi vida diaria. Estoy en sintonía con el ritmo y las señales del universo. Celebro cada amanecer como una nueva oportunidad para brillar. Tengo la capacidad de crear mi propia realidad. Acepto y recibo abundancia en mi vida con facilidad. Mi mente está abierta a oportunidades ilimitadas. Elijo la felicidad y la gratitud en mi día a día. Soy un imán para experiencias positivas y enriquecedoras. Confío plenamente en mi capacidad para superar cualquier desafío. Cada día mi confianza en mí mismo se fortalece. Me amo y me respeto profundamente en todos los aspectos. Mi energía atrae circunstancias favorables y personas beneficiosas. Estoy en paz con mi pasado y miro hacia el futuro con esperanza. Tengo el poder de manifestar mis sueños y objetivos. Mis pensamientos y palabras están llenos de positividad y amor. Abrazo el cambio como una puerta hacia nuevas oportunidades. Mi intuición me guía hacia decisiones sabias y beneficiosas. Estoy rodeado de amor, paz y armonía. Acepto con gratitud todo lo bueno que la vida me ofrece. Soy capaz de alcanzar grandes cosas con esfuerzo y dedicación. Cada día estoy más cerca de lograr mis metas. Mi corazón está abierto a dar y recibir amor. La felicidad fluye hacia mí y a través de mí sin esfuerzo. Y radio confianza, claridad y calma. Estoy conectado con la abundancia infinita del universo. Mis acciones crean prosperidad constante. Mis acciones crean prosperidad constante. Elijo ver el lado positivo en cada situación. Mi vida está llena de momentos de alegría y satisfacción. Me siento agradecido por cada experiencia que la vida me brinda. La fortaleza interior es mi mayor recurso. La fortaleza interior es mi mayor recurso. motivación de ver. El calor de aquí sepa minoránsula. Vivo el presente con entusiasmo y acepto el futuro con optimismo. Tengo la libertad y el poder de crear el cambio que deseo. Cada respiración me llena de energía y vitalidad. Mis sueños son válidos y se están manifestando ante mí. Soy un creador de paz y armonía en mi entorno. Acepto mi valor y merecimiento sin dudas. La serenidad me acompaña en cada paso que doy. Cada día es una nueva oportunidad para crecer y aprender. Me permito soltar y liberar lo que ya no me sirve. La alegría me sigue en todas mis actividades. Estoy en armonía con el universo y sus ritmos. Mis relaciones están llenas de amor, respeto y comprensión mutua. Veo desafíos como oportunidades para expandir mis horizontes. La creatividad fluye a través de mí con facilidad. Cada acción mía contribuye a mi éxito y felicidad. Estoy seguro de mi capacidad para resolver problemas. Mis pensamientos crean una realidad positiva y próspera. Me siento revitalizado y lleno de energía cada nuevo día. Atraigo situaciones que benefician mi crecimiento personal. Vivo en un estado de gratitud y esto enriquece mi vida. Mi mente subconsciente está alineada con mis deseos conscientes. La vida me apoya en cada paso del camino. Elijo liberarme de miedos y dudas abrazando la confianza plena. Soy digno de amor propio y de la bondad de otros. Mis decisiones están inspiradas por mi visión y mis sueños. Mis decisiones están inspiradas por mi visión y mis sueños. Disfruto de la belleza y la riqueza que me rodean. Disfruto de la belleza y la riqueza que me rodean. Tengo el coraje de seguir mi corazón y mis intuiciones. Mi vida está llena de propósito y pasión. Aprecio la singularidad de mi viaje sin compararme con otros. La paz interior es mi estado natural. Celebro cada pequeño éxito en mi camino hacia grandes logros. Mis palabras y pensamientos tienen el poder de transformar mi mundo. Soy resiliente ante las adversidades y aprendo de ellas. Mi vida se despliega de manera mágica. Mi vida se despliega de manera mágica. Mágica y sorprendente. El universo me suministra abundancia infinita. Elijo enfocarme en lo que puedo controlar y suelto lo que no. La confianza en mí mismo es mi superpoder. Soy un imán para las conexiones positivas y enriquecedoras. Aprecio y celebro mi progreso sin importar el tamaño. Mis sueños me impulsan hacia adelante llenándome de propósito. Me rodeo de vibraciones positivas y personas que me inspiran. Acepto el amor en todas sus formas sabiendo que soy digno de recibirlo. Mi bienestar emocional y físico es una prioridad. Cada día me brinda nuevas oportunidades para ser mi mejor versión. Acepto desafíos como escalones hacia mi crecimiento personal. Mi felicidad es un reflejo de mis pensamientos positivos. La gratitud es la base de mi perspectiva hacia la vida. Me enfoco en el presente viviendo cada momento con plenitud. Mis contribuciones al mundo son únicas y valiosas. Encuentro belleza y alegría en las cosas simples de la vida. Soy un ejemplo de amor, paz y comprensión para los demás. Cada respiración me llena de esperanza y nuevas posibilidades. Mis acciones inspiran a otros a creer en sí mismos. Veo cada obstáculo como un trampolín hacia el éxito. La serenidad me guía en cada decisión que tomo. Encuentro soluciones creativas con facilidad y gracia. Encuentro soluciones creativas con facilidad y gracia. La luz dentro de mí ilumina mi camino y el de los demás. Acepto mi viaje personal con amor y sin juicio. Mis experiencias me moldean en una versión más fuerte de mí mismo. Soy un canal de paz y bienestar para el mundo. Cada día mi voz interior se vuelve más clara y guía mis pasos. Estoy conectado con la alegría y la serenidad en todo momento. Mi vida es un reflejo de la armonía y el equilibrio. Reconozco y celebro la singularidad de cada ser que me rodea. Mi mente es un jardín fértil donde florecen ideas brillantes. Elijo la calma en medio de la tormenta, encontrando el centro en mi interior. La naturaleza me recuerda la belleza y abundancia del universo. Mi corazón está lleno de compasión por mí mismo y por los demás. La risa y la alegría son pilares en mi vida diaria. Estoy en sintonía con el ritmo y las señales del universo. Estoy en sintonía con el ritmo y las señales del universo. Celebro cada amanecer como una nueva oportunidad para brillar. Tengo la capacidad de crear mi propia realidad. Acepto y recibo abundancia en mi vida con facilidad. Mi mente está abierta a oportunidades ilimitadas. Elijo la felicidad y la gratitud en mi día a día. Soy un imán para experiencias positivas y enriquecedoras. Confío plenamente. Confío plenamente en mi capacidad para superar cualquier desafío. Confío plenamente. Cada día mi confianza en mí mismo se fortalece. Me amo y me respeto profundamente en todos los aspectos. Mi energía atrae circunstancias favorables y personas beneficiosas. Estoy en paz con mi pasado y miro hacia el futuro con esperanza. Tengo el poder de manifestar mis sueños y objetivos. Mis pensamientos y palabras están llenos de positividad y amor. Abrazo el cambio como una puerta hacia nuevas oportunidades. Mi intuición me guía hacia decisiones sabias y beneficiosas. Estoy rodeado de amor, paz y armonía. Estoy rodeado de amor, paz y armonía. Soy capaz de alcanzar grandes cosas con esfuerzo y dedicación. Cada día estoy más cerca de lograr mis metas. Mi corazón está abierto a dar y recibir amor. Mi corazón está abierto a dar y recibir amor. Mi corazón está abierto a dar y recibir amor. Y radio confianza, claridad y calma. Estoy conectado con la abundancia infinita del universo. Mi corazón está abierto a dar y recibir amor. Mis acciones crean prosperidad constante. Elijo ver el lado positivo en cada situación. Mi corazón está abierto. Mi corazón en cada uno de cada uno de cada un del mundo del mundo. Mi vida está llena de momentos de alegría y satisfacción. Me siento agradecido por cada experiencia que la vida me brinda. La fortaleza interior es mi mayor recurso. Vivo el presente con entusiasmo y acepto el futuro con optimismo. Tengo la libertad y el poder de crear el cambio que deseo. Cada respiración me llena de energía y vitalidad. Mis sueños son válidos y se están manifestando ante mí. Soy un creador de paz y armonía en mi entorno. Acepto mi valor y merecimiento sin dudas. La serenidad me acompaña en cada paso que doy. Cada día es una nueva oportunidad para crecer y aprender. Me permito soltar y liberar lo que ya no me sirve. La alegría me sigue en todas mis actividades. Estoy en armonía con el universo y sus ritmos. Mis relaciones están llenas de amor, respeto y comprensión mutua. Veo desafíos como oportunidades para expandir mis horizontes. La creatividad fluye a través de mí con facilidad. Cada acción mía contribuye a mi éxito y felicidad. Estoy seguro de mi capacidad para resolver problemas. Mis pensamientos crean una realidad positiva. Me siento revitalizado y lleno de energía cada nuevo día. Atraigo situaciones que benefician mi crecimiento personal. Vivo en un estado de gratitud y esto enriquece mi vida. Mi mente subconsciente está alineada con mis deseos conscientes. La vida me apoya en cada paso del camino. Elijo liberarme de miedos y dudas abrazando la confianza plena. Soy digno de amor propio y de la bondad de otros. Mis decisiones están inspiradas por mi visión y mis sueños. Disfruto de la belleza y la riqueza que me rodean. Tengo el coraje de seguir mi corazón y mis intuiciones. Mi vida está llena de propósito y pasión. Aprecio la singularidad de mi viaje sin compararme con otros. La paz interior es mi estado natural. Celebro cada pequeño éxito en mi camino hacia grandes logros. Mis palabras y pensamientos tienen el poder de transformar mi mundo. Mis palabras y pensamientos tienen el poder de transformar mi mundo. Soy resiliente ante las adversidades y aprendo de ellas. Cultivo paciencia y comprendo que todo llega en el momento perfecto. Mi vida se despliega de manera mágica y sorprendente. El universo me suministra abundancia infinita. Elijo enfocarme en lo que puedo controlar y suelto lo que no. La confianza en mí mismo es mi superpoder. Soy un imán para las conexiones positivas y enriquecedoras. Aprecio y celebro mi progreso sin importar el tamaño. Mis sueños me impulsan hacia adelante, llenándome de propósito. Me rodeo de vibraciones positivas y personas que me inspiran. Acepto el amor en todas sus formas sabiendo que soy digno de recibirlo. Mi bienestar emocional y físico es una prioridad. Cada día me brinda nuevas oportunidades para ser mi mejor versión. Acepto desafíos como escalones hacia mi crecimiento personal. Mi felicidad es un reflejo de mis pensamientos positivos y acciones conscientes. La gratitud es la base de mi perspectiva hacia la vida. Me enfoco en el presente viviendo cada momento con plenitud. Mis contribuciones al mundo son únicas y valiosas. Encuentro belleza y alegría en las cosas simples de la vida. Soy un ejemplo de amor, paz y comprensión para los demás. Cada respiración me llena de esperanza y nuevas posibilidades. Mis acciones inspiran a otros a creer en sí mismos. Veo cada obstáculo como un trampolín hacia el éxito. La serenidad me guía en cada decisión que tomo. Encuentro soluciones creativas con facilidad y gracia. La luz dentro de mí ilumina mi camino y el de los demás. Acepto mi viaje personal con amor y sin juicio. Mis experiencias me moldean en una versión más fuerte de mí mismo. Soy un canal de paz y bienestar para el mundo. Cada día mi voz interior se vuelve más clara y guía mis pasos. Estoy conectado con la alegría y la serenidad en todo momento. Mi vida es un reflejo de la armonía y el equilibrio. Reconozco y celebro la singularidad de cada ser que me rodea. Mi mente es un jardín fértil donde florecen ideas brillantes. Elijo la calma en medio de la tormenta, encontrando el centro en mi interior. La naturaleza me recuerda la belleza y abundancia del universo. Mi corazón está lleno de compasión por mí mismo y por los demás. La risa y la alegría son pilares en mi vida diaria. Estoy en sintonía con el ritmo y las señales del universo. Celebro cada amanecer como una nueva oportunidad para brillar. La naturaleza me recuerda la alegría. Gracias por ver el video.